Kratos Muy buenas y continuamos con Kratos Kratos ahora si solo con sus espadas sin un niño ir corriando esto va mal aquí solo debería haber muertos recientes hay demasiados la puerta debe de estar cerrada y si lo estás será cierto el infierno está lleno sin las valquirias para seleccionarlos Helm está sobrepasado es como si pudiéramos hacer algo que el infierno está sobrepasado el infierno está sobrepasado es como si pudiera que el infierno está reducido en un viento sale la llama como si pudiéramos hacer algo es raro que la vas adelante que nos dan algo más vamos uuuh que caida y y y y y y y y pero bueno también porque los enemigos son de nivel bajo eh cuando matamos a los ladrones cerca de casa vinieron aquí como llegaron tan rápido el tiempo no se mueve igual en todos los reinos y menos si atañe al mundo de los espíritus como la luz de alfheim más bien al revés el tiempo en el lago de las almas pasa más rápido que en alfheim pero gel es mucho más lento que mitgar lo siento es un lío si así volvemos antes con mi hijo me parece bien ah aprendes rápido y y y y y Aún no me habéis hecho tirarme ahí la espartana O sea que de momento vamos Y el cofre O es que me lo han dado directamente Ah, me lo han dado directamente No Vale, ahí por el otro lado también Joder A un puto cofre Lo que hay que hacer Dame mi plata Que yo no sé por qué en el reino de los muertos hay plata Pero bueno No, no llega ¿Qué hace con... ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿El Valhalla está dentro de Hel? ¡Oh, no, no! El Valhalla forma parte de Asgard. Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso. Hel es para los que mueren sin honor. Criminales. Y los muertos por enfermedad, accidente, edad... Es deshonroso morir de viejo. Bueno, nunca es tarde para ir al combate. ¡Puta! ¡Puto halcón de mierda! ¡Puera, te vas! ¡Ahí estamos! Los halcones siguen muriendo con el hacha. Saldríamos subiendo por ahí, si lograsemos llegar. A ver. Por aquí, antes nos hemos dejado un resquicio de ira. ¿Qué ha hecho bien en no cogerlo? ¿Se oye más cuervos? ¿Cuántos cuervos hay aquí? ¡Seis cuervos de Odin! ¡Este tío! ¡Ah, ok! ¿El guardián del puente sacará a los muertos de Midgard? No creo, aunque supongo que tampoco empeorará las cosas Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim Pero ¿quién está tan loco como para entrar ahí? ¿Quién está tan loco como para entrar ahí? A la R Me cambio inmediatamente a la R Aquí necesito venir con el niño Por cojones Pues nada, nos toca volver luego con el niño El puente de los condenados y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica El poder de Helheim mismo Pero lo que quieres es su corazón Quítaselo y nos iremos ¿Cómo? Monta paleo, sabes hacerlo, ¿verdad? Tien, yo, pero si soy un cachopán ¿Y eso ahí al fondo? No ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vous! ¡Tú! Cuidado a la derecha! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito de ira un poquito eso no le puedo hacer nada eso necesitamos al niño aquí con nosotros algún chulito más un poquito más perdona hermano sigo dándole vueltas a lo que oí antes Zeus era tu padre ahora no pensemos solo en salir de Hel ahí te doy toda la razón me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio es que a veces me hacen las cosas más raras 10 segundos para cogerlo desde aquí si perfecto es que si me puedo ahorrar el abril más cofre con el niño no ¡Vamos! ¡Adelante! Ya podéis entrar como locos Y ahora necesitaríamos Cogerlo de aquí quizás ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Adelante! Es un viaje, ¿verdad? ¡Squeal! 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 Se oye por aquí Que estás dando vueltas, ¿no cabrón? Tengo que ir a Espartana, si Coño Tengo que ir a Espartana, si Tengo que ir a Espartana, si Tengo que ir a Espartana, si No sé hasta dónde hay que llevarlo Está claro que algún lado de por aquí hay que llevarlo ¿Dónde más? Dos pájaros de un tiro, nunca me haces... Ahora, ¿qué más? Aquí hay otro lado... A la paseo, vale... Lo ponemos ahí... Y luego desde ahí hay que llevarlo... ¿A ningún sitio? ¿Aquí puede ser? Y desde ahí traerlo aquí... ¡Joder! Vaya paseo que hay que darle a la... A los vientos de fantasmales estos... Vamos... Ahí... ¡Joder! ¡Joder! ¡Religias familiares! Ahí... ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Hay que cogerlo desde arriba! ¡Vamos! Joder, vamos a volver, iba a salir un poco más largo pero ya vamos a ir dejándolo por aquí. Bueno, espérate, vamos a hacer una pausa y ahora continuamos, sed bonos, sed felices, hasta ahora.